¿Quieres comprar una freidora de aire sin aceite y no sabes cuál? En este vídeo voy a mostrar la nueva freidora de aire sin aceite de Fusion Cook que me acaba de llegar así que si te interesa saber sobre las características de esta freidora te invito a ver el vídeo. Hola soy Romina y en mi primer vídeo voy a mostrar una novedad que ha lanzado Fusion Cook hace unas pocas semanas y es la nueva freidora de aire sin aceite con una capacidad de cinco litros y medio y a un precio de lanzamiento de 103 euros así que te invito a abrirla conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, finalmente estoy aquí en mi cocina después de desembalarlo y quitarle los plásticos como intenté enchufarlo y no pude aquí en la cocina donde debería estar la freidora y tener su sitio. Tengo enchufes por encima y esto es ideal ya que el cable por una cuestión de seguridad es muy corto. Bien, y estuve ojeando el recetario y el manual, aconseja obviamente ponerla en una superficie plana que no tenga nada alrededor a la hora de cocinar sobre todo, resistente al calor y una de las cosas es que ponerla entre la pared y la freidora a una distancia de 13 centímetros ya que tiene una respiración por detrás. Una cosa también a tener en cuenta que los vapores salen por aquí arriba. Vale, como ven es una freidora elegante, los materiales se ven de calidad y tiene un diseño cuadrado similar al de la freidora Cosori que se vende en Amazon. Para mí por el precio está muy bien, por ejemplo a precio y calidad. Ahora les voy a mostrar el cajón y la cestilla. Bien, ahora voy a mostrar cómo es el cajón. Para liberar el cajón empujo el plastito este transparente. Siempre debo tener un sitio donde colocar la cesta, ya que a la hora de cocinar puede estar caliente. La cesta es desmontable con un mango frío y para liberarla hay que empujar este botón, que es el botón de bloqueo, apretar el que está aquí abajo y libero la cesta. Para volver a colocarla, vuelvo a apretar el botón y empujo este botón para bloquear el de abajo por supuesto por si por error aprieto el botón. Como ven, tiene una superficie antiadherente. El cajón de abajo, voy a mostrar el cajón. También tiene una superficie antiadherente, muy buena. Y la capacidad de la cesta es de 5 litros y medio. Mide más o menos, a ver, así la cesta mide 24 centímetros y así unos 23 centímetros. Bueno, ahora voy a mostrar las funciones que tiene. Bien, ahora voy a mostrar la pantalla display y las funciones que tiene la freidora. En este momento la freidora está enchufada. Me aparece aquí, una vez que la enchufo, el botón de encendido. Apreto el botón para que me muestre las funciones. Siempre se recomienda, una vez que termino de cocinar, apagar el botón de encendido y desenchufarla. La temperatura por defecto que viene es de 190 grados celsius. Se regula con estos botones, los botones de temp para bajar con este botón. La temperatura mínima que tiene es de 70 grados celsius, que también lo puedo cambiar a Fahrenheit, pero el manual tiene algunos errores y me explica que debo apretar dos botones del de más y menos a la vez. Pero claro, no tiene ningún botón de más y menos. Supongo que son estos dos botones a la vez. Si yo lo aprieto a la vez, no lo cambia. Lo he intentado varias veces y bueno, si alguien se ha comprado esta freidora, por favor, que en los comentarios abajo me diga cómo lo ha logrado cambiar a celsius. Pero bueno, en fin. La temperatura máxima que tiene es de 205 grados. Y los minutos que tiene por defecto son 15 minutos y van desde 1 minuto a 99 minutos. Y se regula con estos botones de aquí, de Time. Si yo quiero ir por libre y no quiero usar ninguna de las funciones de aquí arriba, lo puedo hacer así. También voy a explicar el botón shake, que lo puedo activar o desactivar. ¿Ven? Hasta 99 minutos, que equivale a 2 horas y 5 minutos. Este es el botón shake. El botón shake significa remover o mover. Cuando yo necesito a mitad de tiempo moverlo, activo este botón. Y si no necesito que me avise, lo desactivo directamente aquí. Lo vuelvo a activar así. Y para comenzar la función o el cocinado, aprieto aquí este botón que es el de play, stop, arranque y parada. Así. Me muestra aquí el botoncito este, que es como un icono, como un ventilador, que me está indicando que la freidora ya está cocinando. Y así lo paro. Vale. Ahora voy a explicar las funciones que tiene. Preheart, que significa precalentar. Con esta función te ahorrarás tiempo y va a mejorar la textura de la comida. Aprieto aquí, pongo la temperatura que quiero precalentar y los minutos pueden ser 3, 4, 5, lo que quieras. Puedes bajar también la temperatura por aquí. Vale. Bueno, la función siguiente es la de patatas, congelados, pollo y la de cake. La de cake me voy a detener en esta función, ya que es la única función que no me aparece el botón de shake. Los bicochuelos y las tartas no necesitan que tenga un removido, ni dar las vueltas. Entonces, lo que voy a explicar en esta función, voy a detener aquí. En esta función yo no puedo poner la masa aquí directamente, ni tampoco en el cajón. Porque si yo quito el cestillo, aquí en el cajón no puedo poner la masa, porque no podría poner el cajón sin el cestillo. O sea, no son independientes en esta freidora. Por lo tanto, debo usar un molde. Yo tengo este molde. Este molde es el más pequeño que tengo. Tiene un diámetro de 23 centímetros, contando el borde. Claro, no entra. Como lo he medido antes, tendría que hacer un molde de 20-22 centímetros de diámetro. Así que esta es la única dificultad que tiene en la freidora. Continuamos con las siguientes funciones que tiene. La siguiente función es la de gambas, carne, pescado, verduras y pan. ¿Qué pasa con la de pan? Me pasa lo mismo que con la de cake. El pan, vamos a volver de aquí. Para hacer un pan, tengo que poner un molde. Yo el molde más pequeño que tengo de pan es este, que tiene un largo de 18 centímetros. Y encaja perfecto aquí. Entra perfecto. Podría ser, a lo mejor, un T20 entraría también. Así que... Si quiero hacer un pan, tendría que hacer muy pequeño. Bien, como indiqué antes, el botón de shake es para remover y lo muestra en todas las funciones, excepto la de cake. Esta función emite una alarma a mitad de cocción para recordar que remuevas y des vueltas los alimentos. De esta manera se cocinen de manera uniforme. La última función es la de keep warm. Es la de... para mantener la comida caliente. Pongo esta función una vez terminada la función que he elegido. Y estas son todas las funciones que tiene la freidora Fusion Cook. Bueno, en el recetario tiene unas 32 recetas y además tiene una gráfica donde tiene una lista de alimentos que indica la temperatura, el tiempo a usar según qué alimentos y si le debes poner aceite o remover y cuántas veces remover. Si bien es una freidora sin aceite, pero se recomienda usar aceite en ciertos alimentos ya que de esa manera va a salir un poco más crocante. Yo tengo este rociador recargable que es más económico. También en el supermercado venden del tipo aerosol. Se puede utilizar también este, pero es un poquito más caro. Yo recomiendo este recargable. Y en el manual indica que puedes utilizar un máximo de dos cucharadas de aceite. En mis próximos videos mostraré cuándo y cómo rociarle o impregnarle el aceite a los alimentos según lo que hagamos. Y también haré las recetas que están aquí y por supuesto haré muchas más. Por lo tanto, las ventajas de esta freidora es una, vamos a ahorrarnos un montón de aceite. Dos, vamos a reducir hasta un 85% de grasas que por lo tanto vamos a adelgazar y también reducimos el colesterol. Bien, las características técnicas de la freidora es que consume 1700 watts y también tiene unas medidas de 31,4, así, 38 de alto y 36,5 de profundidad. Para que tengan una idea, es ideal que tengan un hueco en su casa para colocarlas. Voy a seguir con el video, la segunda parte, voy a explicar los primeros pasos que tienes que tener antes de empezar a cocinar con la freidora. Y voy a probar unas patatas gajo congeladas. Antes de comenzar a cocinar, recomiendo limpiar la freidora. Para empezar, pondría en la cubeta 200 mililitros de agua, aproximadamente, poco más o menos, y el zumo de un limón. Enciendo la freidora, le pongo la máxima potencia que sería 205 grados y lo programo por 10 minutos. Esto es para que todos los olores de fábrica y de plásticos se vayan eliminando. El limón es muy bueno para eliminar olores. Lo uso también para el microondas. De lo contrario, cuando hagas la primera cocción, que yo lo he probado. En vez de salir los olores de la comida que estás haciendo, van a salir olores muy desagradables. Luego, desechas el resto que queda de agua con limón. Lo desechas y lo limpias con agua y jabón. Quitando el cajón, limpias por dentro, siempre desenchufando la freidora. Vale, ahora voy a probar cómo salen unas patatas congeladas deluxe. Estas de tipo mediterráneas que tienen finas hierbas. Estas normalmente las suelo hacer al horno. No necesitan aceite, pero bueno, vamos a probar con aceite. Son frecocidas, así que vale, vamos a comenzar. Primero, enciendo la freidora. Vamos a precalentarla a 200 grados unos 3 minutos. Le doy aquí al botón de comenzar. Ya terminó el precalentado. Ahora vamos a rociar la cesta con un poco de aceite. Colocamos las patatas bien distribuidas. Son unas pocas patatas. Y pulverizamos aceite encima. Hay quien aconseja no pulverizar aceite, ya que están precocidas y por lo tanto ya tienen aceite en las patatas. Así que eso es opcional. Ahora, programa la función patatas fritas a 195 grados y un tiempo de 20 minutos. Vamos a probar 20 minutos. Está activado aquí el shake que a mitad de tiempo me va a pedir removerlas. Bien, ya estamos a mitad de tiempo y sonó el beep donde me avisa. Aquí lo paro. Vamos a ver que ya están. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que ya están. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la vuelta un poquito así. Se ven esas crujientes. Vale. Perfecto. Vamos a continuar con la cección. Vale está. Bien. Ya están un poquito frías. Se han enfriado. Y para que vean cómo queda, ¿no? Están bastante crocantes por fuera y se ve que están blanditas por dentro. Si tienes una freidora o tienes pensado comprar una y te interesa ver cómo salen las carnes, el pollo, las verduras, gambas, panes, bizcochuelos y por supuesto patatas fritas que tantos nos gustan. Subiré un vídeo por semana y mostraré qué tal salen estas riquísimas comidas de manera saludable, rápido y fácil.